El presidente francés Emmanuel Macron ha tomado una terrible decisión en un lapso de 24 horas. Vimos un mensaje del presidente Macron en el cual prácticamente estaba en favor de Palestina, o bueno, estaba buscando la manera de defender a los palestinos. 24 horas después, las cosas dieron un giro completamente diferente, porque se retractó, fue a Tel Aviv, habló con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y listo. Lo convencieron, le pagaron, no sabemos qué fue lo que realmente ocurrió, pero dijo no. Vamos a cambiar la jugada, ya no vamos a buscar tanto un estado que sea de Palestina, no vamos a empezar a atraer lo que es la OTAN a los militares como tal de la OTAN y que luchen contra Gaza. Bueno, usan el pretexto de que van a luchar contra jamás, pero finalmente van a haber más militares en esta zona y posiblemente de forma lamentable, más civiles, más inocentes podrían perder la vida. El presidente francés Emmanuel Macron sugirió precisamente que las tropas occidentales que se encuentran desplegadas en Siria e Irak, aparentemente podrían ayudar a luchar contra los restos de los terroristas del Estado Islámico, el anterior ISIS, y estas tropas son las que deberían moverse y utilizarse, o bueno, reutilizarse ahora para la lucha contra el grupo militante palestino Hamas. Hablando junto al primer ministro Benjamín Netanyahu durante una visita a Jerusalén, Macron dijo que la coalición liderada por Estados Unidos, que incluye a docenas de países, la OTAN, debería asumir una nueva misión, una nueva misión contra ahora la facción con sede en Gaza. Francia, Francia está preparada para que esta coalición que lucha en Irak y Siria, y recordemos que lo único que hace en Siria es robarle el petróleo a este país, porque utiliza tanques, utiliza cisternas para llevarse el petróleo donde se encuentran precisamente ubicadas estas llamadas o famosísimas bases militares estadounidenses, que casualmente se colocan, se instalan donde están ubicados los pozos de petróleo de Siria. Entonces, lo mismo podrían hacer en Gaza, instalarse precisamente al norte de la franja de Gaza, que fue la zona que exigió Benjamín Netanyahu que fuera liberada, que las personas huyeran de este lugar, dejándolos nuevamente sin casa, sin refugio, sin absolutamente nada. El presidente Macron, si bien no dio más detalles sobre esta propuesta en este preciso momento, o en este viaje, sí advirtió que las operaciones contra jamás deben realizarse sin piedad, pero no sin reglas. Es prácticamente lo mismo, no hay garantía, señor presidente, de que lo que usted y sus amigos de la OTAN estén haciendo o intentando hacer, realmente funcionen. Hemos visto en uno de los lugares más importantes de los despliegues, de las manifestaciones en contra de lo que está haciendo Palestina, la mayoría, la mayoría de las ciudades que han salido a presentarse para tratar o impulsar un alto al fuego, uno de los lugares más importantes ha sido Francia. Y ha sido importante, no por la cantidad de la población, con gas lacrimógeno, con golpes, los retiraron de las calles. No quiere Emmanuel Macron manifestaciones pro-Palestinas. Se vería mal, por supuesto, al igual que Estados Unidos y el resto de los países y o las naciones que continúan manifestándose pro-Palestina. Pero la oficina de Macron emitió más tarde una declaración a este famoso medio Reuters explicando que la coalición internacional actualmente no se limita a operaciones sobre el terreno, sino que también participan en el entrenamiento de las fuerzas iraquíes, el intercambio de información entre socios, y la financiación de esfuerzos antiterroristas extranjeros. Netanyahu no opinó de inmediato sobre la propuesta, este regalo en bandeja de plata que le dio Emmanuel Macron. No, no habló mucho, pero pasó a etiquetar a jamás como los nuevos nazis. Y dijo que el mundo libre está ahora inmerso en una batalla con un eje del mal. Creo que no sabe lo que pasa en el exterior, no sabe lo que está pasando en el mundo, que la mayoría de las manifestaciones son a favor de Palestina, no a favor de Israel. Y si según él ellos son los malos, ¿por qué la mayor cantidad de población se está manifestando en favor de Palestina? Quizás creyó que no se lograrían compartir tantos videos de la situación en la cual él tiene a la franja de Gaza, sin agua, sin medicamentos, sin nada. Además de Estados Unidos, que mantiene alrededor de 2.500 soldados en Irak y casi 1.000 en Siria, Francia también mantiene una fuerza de unos 600 soldados en la región bajo su operación Chamal, su principal misión anti-EI que fue lanzada por primera vez en el 2014, aunque las operaciones de combate desde los primeros días de este despliegue, las bajas francesas se han reportado en agosto cuando un paracaidista murió durante un tiroteo con una célula terrorista de Irak. El personal estadounidense también ha sido atacado en las últimas semanas por obvias razones en medio de estas crecientes tensiones en Medio Oriente, con al menos 13 ataques con aviones no tripulados y cohetes reportados desde el 17 de octubre. ¿Qué quiere decir? Que son los ataques principalmente de Siria. Como les comentaba al inicio de este video, necesitan recuperar su petróleo porque literal Estados Unidos los está saqueando. Entonces, lo que quieren ellos es que se retiren las tropas estadounidenses. No les pidieron ayuda contra el terrorismo, no les pidieron absolutamente nada. Lo que sí no les piden, les exigen, es que salgan de sus territorios. Lamentablemente, Estados Unidos está muy bien estacionado, se queda con una gran parte del petróleo de Siria, mientras a nivel internacional los precios continúan en aumento. Muchos funcionarios estadounidenses han culpado a los grupos de milicias respaldados por Irán con tal de crear, de tener todavía las tensiones en toda esta región. Y estas siguen, de hecho, estallando en todo, en todo Medio Oriente, ya que la última ronda de combates entre Israel y estos supuestos combatientes palestinos de Gaza jamás, que ya sabemos, ya sabemos que realmente no están atacando a este famoso grupo terrorista, porque más de 5.700 palestinos han perdido la vida. Heridos, muchos más, de acuerdo a los funcionarios locales. El gobierno de Israel dice que solo 1.400 personas, y eso lo dice desde el 7 de octubre, han perdido la vida en Israel, y 200 que fueron capturadas durante el mismo ataque en la misma fecha. Más, o sea, casi 6.000 personas, 1.000 por día, casi 6.000 personas han perdido la vida. Desde que arrancó la, digamos, contraofensiva de Israel por defender su territorio, porque todos dicen lo mismo, Israel tiene derecho a defenderse. Pero finalmente Palestina se estaba defendiendo después de casi 70 años de ser tratada peor que absolutamente nada. El presidente francés Emmanuel Macron llama mucho la atención porque él tenía la intención de pedir un retorno a un proceso de paz real y con ello llegar al fin de la colonización de Cisjordania y la Franja de Gaza, como lo habíamos comentado previamente. Esto lo iba a decir durante su visita a Israel. No ocurrió. Se suponía que Emmanuel Macron llegaría con la idea de vamos a crear un estado de Palestina, vamos a darle los verdaderos derechos que merece el pueblo palestino, pero no. Ya una vez que llegó finalmente a Tel Aviv, la situación fue distinta. Prometió armas, prometió recursos, prometió casi casi militares. Y lamentablemente los únicos que van a sufrir en este conflicto en el cual nuevamente se involucra la OTAN son ahora los palestinos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.